No existe nada de que avergonzarte Tú eres mi padre Las amistades No llenan como tú Quise reír cuando me hicieron ser tu robo Y tu piedad de Lo dice padre En mi torrida deslumbró El fuego que hay en tu interior Me ha consumido Que me alumbró Al de mi corazón Y ella es la lluvia Que viene y yo basta contigo Me persigue No hay nadie como tú No hay más de mis razones Para quedarme aquí contigo El cielo se ve en corazones Cuando me atrasa el oído Tu voz, los bocas, mi emociones Cuando te siento aquí a mi lado Y el cielo se ve en las razones Para estar tan enamorado No hay nadie como tú 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 Yo simplemente amo Y por siempre me llaman No te apagas la llama Todos los días quiero verte Algo muy fuerte Andar contigo Pa' que la vente No pueda verme Solo encontrarte Invitaciones Pueda mostrarte Enséñame cómo actuar Cuando estoy perdido Oye, algo confundido A veces me olvido Que tu amor no es prohibido ¿Y cómo actuar Cuando estoy perdido Oye, se entiende Señor, yo te pido Que te quedes conmigo Porque tengo más de mis razones Para quedarme aquí contigo El cielo llueve en corazones Cuando me ataca el oído Tu voz, lo moca mi emociones Cuando te siento aquí a mi lado Ay, del cielo llueven las razones Para estar tan enamorado Oh, no hay nadie como tú, baila No hay nadie como tú, baila Sí, siempre te ama Como siempre me llama No te apagas la llama Pues no hay nadie como tú, baila Sí, siempre te ama Como siempre me llama No te apagas la llama El fuego que hay en tu interior me ha consumido Y me alumbró al de mi corazón La lluvia que bendició hasta conmigo Me persigue yo, no hay nadie como tú Hay nomás de mis razones para quedarme aquí contigo El cielo llueve en corazones cuando me abranza el oído Tu voz provocan emociones cuando te siento aquí a mi lado Hay del cielo llueve en las razones para estar tan enamorado El cielo llueve en las razones para estar tan enamorado